Música Referentes agropecuarios de la provincia de Santa Fe manifestaron el propósito de intensificar los trabajos para avanzar en la sanidad animal y de esta manera garantizar agroalimentos inocuos y libres de enfermedades. La política nuestra es no divorciar o disociar sanidad animal de humana, creo que valen integradas, que nos obliga a estudiar, investigar desde lo técnico con una visión más amplia en este aspecto, con lo cual el concepto nuestro es una sola salud. En el marco del Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, desarrollado en la ciudad de Santa Fe, funcionarios nacionales, provinciales y representantes de los productores coincidieron en la necesidad de profundizar la asociación pública y privada para focalizar acciones concretas en temas sanitarios. El hecho de que el sector de la producción se comprometa con la sanidad animal y la salud pública es algo muy importante. Obvio son dueños de los animales, existen normas que cumplir y ellos tienen que vacunar y hacer un montón de cuestiones, pero el hecho de trabajar juntos y hacerlo juntos, junto con el resto de los actores del sistema, los veterinarios privados, los gobiernos provinciales, los laboratorios y obviamente el propio SENASA como líder del sistema sanitario, sin duda es muy importante. Si hay alguien que tiene clara la parte sanitaria son los productores. Lo que hace falta acá es acordar las políticas a nivel de SENASA nacional, de organismos provinciales que tengan que ver con el tema, de los profesionales con sus organizaciones y todos juntos trabajar para resolver los problemas sanitarios.